Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. ¡Hey chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo video más para el canal! El día de hoy primero pondremos de día. Estamos en Minecraft y vamos a dejar a B de Alphabet Lore durante 24 horas bajo la tierra. Para quien no conozca quién es B, es este. Básicamente es un protagonista muy grande en la saga de Alphabet Lore. Y puede volar. Entonces B es una mariposa como podrán ver. Y vuela y el día de hoy lo vamos a enterrar durante 24 horas para ver qué es lo que le sucede. La verdad es un personaje muy curioso. Vamos a ver si se pelea con un aldeano. Veremos. A ver, aldeano. Vamos a poner acá a un aldeano. ¿Podrá pelear contra los aldeanos? A ver. Al parecer son amigos. ¿Verdad? Sí, sí son amigos. No es malo, B. Es una buena persona como podrán ver. Es una buena letra. O sea, no tendría por qué convertirse en nada malo si lo dejamos 24 horas enterrado bajo la tierra, ¿verdad? No debería pasar nada raro, ¿verdad, B? Bueno. Pero vamos a funar porque tenemos que buscar un buen lugar para poder enterrar a B. Yo pensaría que un buen lugar sería este lugar de acá. Así que rompemos ahí. Perfecto. Y agarramos toda la basura. Ok. Let's go. Agarramos toda la basura. Un poquito rápido, rápido. Y nada, chicos. Recuerden que voy a estar subiendo a todas las letras de Alphabet Lore para ver en qué se convierten. Ya vimos el caso de A y en qué se convirtió. Si todavía no lo han ido a ver, pues vayan a verlo. La verdad, muy interesante ese video. Muy bueno. Se los recomiendo. Y nada, vamos a ver qué es lo que le pasa a B el día de hoy. Veremos qué le sucede. Si se convierte en alguna cosa extraña, como podrán ver, afuera no atacó al lleno. Vamos a ver si en un lugar cerrado lo ataca. ¿Y si le pegó? No, ¿verdad? Pues no, chicos. Ni así, ¿eh? Ni así. Bueno, vamos a matar a B y vamos... Bueno, ¿saben qué? Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Bueno, ahora lo tenemos ahí encerrado. Yo podría ahora mismo decorar todo esto, pero es que me aburre mucho decorar. Así que, lo siento, vas a quedarte encerrado. Vamos a poner lo que sea unas cuantas luces, porque si no se nos va a dormir y no se va a transformar en nada. Así que, a ver, le pondré algunas luces. Y ya está. Ahí está acá la champiluz. Le pondré unas cuantas champiluzes para que no se nos vaya a perder el pana por aquí. Mira, aquí otra acá. Otra aquí. Y otra aquí. Y otra aquí. Y mira, ahí está. Mira, nivel... Es muy Halloween de mi parte, ¿eh? Muy Halloween de mi parte. Vean, ahí está. Perfecto, vean. Ahí pim pam. Vamos a poner aquí igual aquí un poco y aquí otro poco. Vean, ahí está. Iluminadísimo. Ahora vamos a cerrarle para que, pues, tenga privacidad, ¿no? Para que pueda evolucionar aquí el pana. Vale, vamos a taparle todo esto al pana B. Cállate, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué me hablas? Yo no quiero hablar contigo. Tú y yo ya no somos amigos. Tú y yo ya somos ahora enemigos. Vale, pon esto por acá. Sí, miren qué bonito. Pacherito. Vamos a tapar todo esto. Así, perfecto. Vamos a ir tapando toda la situación. Ahí lo tapamos. Vamos a tapar todo esto de acá también. Vamos a continuar por acá. Ok. Vamos a tapar todo. Lo tapamos. Lo tapamos. Tapo, tapo, tapo. Tapo, tapo, tapo. Tapo, tapo. Tapo, tapo. Tapo, tapo, tapo. Tapo, tapo, tapo. Tapo, tapo. Tapo, tapo, tapo. Ok, chicos. Recuerden que dejar su like y suscribirse con la campanita les da muy buena suerte siempre. Y así que suscríbanse porque también me ayuda mucho. Y yo los quiero mucho. Así que, pues, si me quieren también un poquito a mí, suscríbanse y dejen su hermoso like ahora mismo. Bueno, vamos a dejar aquí a Vi abajo. Lo que me da un poco de miedo es que aquí hay una cueva un tanto extraña, la verdad, vean. Una cueva muy extraña. Pero no creo que afecte nada, ¿verdad? Hay otro perro raro ahí, chicos. Yo no sé qué pasa con mi Minecraft. Que si aparece Tiling.exe. Que si esto, que si lo otro. Yo no entiendo nada. Yo subí un clip a TikTok. Y todo el mundo diciéndome que había aparecido Tiling.exe. Y yo no entendía nada. No, creo que aquí está bien cerrado, ¿no? Vamos a poner acá la cama por aquí. Y por aquí. Bien, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a dormir durante 24 horas. Y veremos si pasa algo. Así que vamos a poner Time Set Night. Pondremos de noche por acá. Y veremos si Vi se convierte en alguna cosa extraña o lo que sea. Así que, a vivir. Bueno, pues chicos, ya ha amanecido. Vamos a ver en qué se ha convertido el Panabé. El Panabí. Iremos a ver qué le pasó. A ver, rompemos todo esto acá. Uy, ese ruido. ¿Qué? Se ha convertido en H. Se ha convertido en H. No puedo creerlo. Pero bueno. Miren, es H. El fantasma. H. H. Bueno, pues, muy bien. Se ha convertido en H. La verdad, una completa locura. No me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba. Pero bueno. Pongan en los comentarios ustedes qué opinan de que se ha convertido en H. Y nada, chicos. También quiero recomendarles que vayan a ver este video de acá. La verdad está increíble. Este video de acá está genial. Y suscríbanse aquí en mi cara los que todavía no se han suscrito. Y si estás suscrito, activa esa campanita. Te quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.